La Casa de Tía Margarita está abierta de lunes a viernes, de 15.30 a 18.30, se prolonga un poquito el horario, se extendió, digamos, por el hecho de que ahora salen más tarde de la escuela y está el grupo que sale a las 6 y cuarto, que pasa todos los días a tomar la leche. Bueno, hoy van a escuchar ruidos y mucho movimiento porque es el horario fuerte donde el grueso más grande de chicos pasan a tomar la leche, está el apoyo escolar, está el costurero en este momento y está carpintería funcionando. Es uno de los días que más movimiento hay en la casa, los días martes. Bien, ¿cuántos chicos hoy por hoy concurren a la copa de leche? Y hoy en día más o menos tenemos arriba de 50 chicos que vienen todos los días, en diferentes horarios, pero vienen de los chiquitos de 3 años más o menos, que salen de jardincitos, los de 4 o 5, después los chicos que tenemos siempre que ya vienen de costumbre a la casa, que salen del apoyo escolar a la mañana, pasan a tomar la leche cuando salen de la escuela, también vienen todos los días, pero son bastantes, bastantes chicos que tenemos. ¿Hace cuánto tiempo se está realizando esta actividad aproximadamente en Casa Tía Margarita? Bueno, la Casa Tía Margarita cumplió 27 años desde que abrió sus puertas, el primer taller que arrancó funcionando fue el de costurero, porque antes de que se abra la casa ya funcionaba en San José Obrero, y junto con el costurero arrancó ya la copa de leche y el apoyo escolar. Así que han pasado muchos chicos por este lugar. Debido a eso también queríamos preguntarle con respecto a los recursos que hoy por hoy están adquiriendo día a día, son propios, hay donaciones. La copa de leche es uno de los espacios de caritas que funciona pura y exclusivamente con donaciones. Muy pocas veces hay que comprar con fondos propios de caritas, ya sea la leche, el dulce, las masitas, el pan, porque si no, Claudia puede decirlo, son siempre donaciones. Las panaderías que nos dan los bizcochos, la factura, el pan, gente que nos traen lo que es masita, donaciones de masita, aunque sea un paquete, dos, siempre está bien, bienvenido para los chicos, no hay necesidad de que te traigan una caja, todo, pero siempre hay donaciones que nos ayudan para los chicos. ¿Cómo puede hacer la gente para acercar esas donaciones? Tal vez alguien está mirando y dice, bueno, yo quiero aportar un granito de arena a casa de tía Margarita. Sí, hay mucha gente que se entera a través de comentarios que hacemos. Pasó esta semana que Claudia comentando con mi gente, le acercó un pack de leche y cacao. Pero, ya te digo, todas las semanas de lunes a viernes la casa está abierta de 15.30 a 18.30, así que lo puede acercar y si no la gente nos conoce a quienes integramos el grupo de caritas, así que nos llaman, nos buscamos, por eso no hay problema.